Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un videotutorial para explicar la forma verbal Justo por el MC Cristian Armando Pineda Castillo. La forma verbal Justo la utilizamos para hablar de hábitos que hacíamos o teníamos en el pasado. Justo lo podemos traducir en español como la palabra Solía. Aquí está una estructura de enunciado simple. Iniciamos con un sujeto, sigue después la forma verbal Justo y por último el verbo la actividad. Ejemplo, my mom used to bake cookies, que significaría mi mamá solía hornear galletas. Otros ejemplos que proporciono a continuación están, I used to play soccer. Yo solía jugar soccer. I used to listen to rap. Daniel used to play with marbles. My dad used to wear long shorts. My grandma used to wear miniskirts. Algo que cabe recalcar de esta forma verbal es que no cambia su forma, ya sea si se está hablando en primera persona o en tercera persona, se mantiene igual la forma verbal del used to. Bien, aquí está un enunciado más largo. Aquí se encuentra la estructura, como pueden ver. Iniciamos igual, el sujeto, el used to, después el verbo la actividad y agregaríamos esto para expresar en qué tiempo solíamos llevar la actividad de la que estábamos hablando. Por ejemplo, I used to be a cashier when I was eighteen years old. Yo solía ser un cajero cuando yo tenía dieciocho años. Aquí vamos a utilizar el was o el were dependiendo de la persona que estamos usando, como ya se había explicado anteriormente en otras clases relacionadas con el pasado simple. Aquí tenemos más ejemplos en la parte de abajo. I used to play soccer when I was a kid. Y aquí está el significado. Yo solía jugar soccer cuando yo era niño. Nosotros así, de igual manera, podemos hacer diferentes enunciados cambiando las diferentes partes del enunciado. Otro ejemplo que tenemos es, I used to listen to rap when I was young. Daniel used to play marbles when he was eight. My dad used to wear long shorts when he was young. My grandma used to wear miniskirts when she was twenty years old. Veamos otro tipo de enunciado. Igual, no tan larga la estructura, pero también para realizar o decir en qué momento del pasado solíamos llevar a cabo la actividad o el hábito. La estructura en este caso sería el sujeto, la forma verbal used to, el verbo, la actividad y la expresión de tiempo para el pasado. Ejemplo, I used to be a cashier three years ago. Bien, I used to play soccer four years ago, que significaría yo solía jugar soccer hace cuatro años. I used to listen to rap in 2010. Yo solía escuchar rap en el 2010. Como pueden ver, puedo hacer diferentes tipos de enunciado cambiando las fechas, cambiando la actividad, cambiando el sujeto. Ustedes igual, de la misma manera, pueden estructurar diferentes enunciados con la forma verbal used to. Aquí tenemos los demás ejemplos. Daniel used to play marbles 10 years ago. My dad used to wear long shorts in 1970. My grandma used to wear miniskirts 20 years ago. Bueno, aquí está el tutorial. Es un tutorial sencillo. Cualquier otra duda que ustedes tengan lo podemos ver en clase. Y nos vemos hasta la próxima, jóvenes. Muchas gracias.